todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien espero que estén de lo mejor mi nombre es juan y esto es cuánto ganan los youtubers el único canal de youtube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuánto se puede llegar a ganar en youtube considerando las vistas y el cpm de cada canal si es tu primera vez por acá te invito a que veas este vídeo hasta el final y si te gusta te parece interesante o simplemente te entretiene considera suscribirte y ya sabes déjame saber en los comentarios a que otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo vídeo el de hoy tenemos la familia la torre uno de los canales de youtube que me lo han pedido muchísimo en los comentarios les agradezco a todas las personas que ponen en los comentarios los canales que quieren que analice en vídeos futuros como podemos ver la familia la torre tiene 647 mil suscriptores aún no llega al millón pero próximamente estará llegando al millón vemos que sube vídeos todas las semanas y los vídeos que suben tienen muy buenas reproducciones una buena cantidad de visitas y una tasa de aprobación bastante alta el 99% del 98% en promedio unas 200 mil vistas por cada vídeo esto es algo bastante alto estefan y carlos son de puerto rico por lo tanto un saludo a todas las personas que nos ven desde puerto rico gracias por apoyar el canal déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas tú de la familia la torre qué es lo que piensas de este canal te gusta no te gusta lo conocías no lo conocías te parece interesante su contenido disfruta su contenido todo eso déjamelo saber en los comentarios yo los estaré leyendo ordenamos sus vídeos por más popular y como podemos ver hace dos años subió el que ahora es su vídeo más popular tiene 3.6 millones de visitas se llama parte oficial el que le sigue 2.6 millones de visitas es el parto segunda parte básicamente estos dos vídeos son uno primera parte y segunda parte como podemos ver tiene varios vídeos arriba del millón de reproducciones esto nos da a entender de que es un canal bastante apoyado por sus suscriptores si ordenamos esto por fecha de más antiguo vemos que hace tres años subió su vídeo más antiguo y desde entonces no ha parado de subir vídeos hasta el día de hoy siguen subiendo contenido nos muestran su estilo de vida nos muestran cómo es la vida en miami yo creo que es un contenido bastante entretenido si a ustedes les interesa conocer un poquito más de cómo es una familia joven en eeuu pues pueden checar su canal algo que me llama la atención y yo creo que es digno de mencionar es que los comentarios en sus vídeos están desactivados la razón yo creo que es porque muestran a sus hijos y la verdad es que youtube en ese aspecto se ha puesto muy estricto en un vídeo donde muestres a un niño va a desactivar los comentarios por seguridad por mantener seguro a esos niños debido a que hubo muchos percances en fechas pasadas donde niños comentaban y pues se hacía una interacción y podías tú platicar directamente con un niño entonces muchas personas presentaron quejas al respecto y youtube tomó cartas en el asunto entonces yo creo que es la razón por la que los comentarios están desactivados en este canal si tú sabes realmente si es esta razón por favor déjame en los comentarios y otra cosa que también quiero decirles es este apartado que dice aplaudir como podemos ver apoya a la familia de la torre con aplausos como podemos ver aquí se pueden ver las diversas cantidades que puedes enviarle como aplausos es básicamente dinero que le puedes enviar desde 20 pesos que vendría siendo un dólar 50 pesos hasta 500 pesos obviamente esto es en moneda local si tú estás en eeuu o estás en otro país cambiará esta moneda por la moneda local que tú tengas esta función es una función que no la he visto en muchos canales de youtube la he visto solamente en contados canales de youtube y yo creo que hay mucha gente que si le manda aplausos a la familia la torre nosotros no podemos saber cuántas personas pero pues esto quiere decir que es un ingreso extra para la familia de la torre bien si nos vamos aquí a social play vemos que tiene 249 vídeos subidos más de 647 mil suscriptores a lo largo de lo que lleva creado este canal tiene más de 82 millones de reproducciones y se unió el 25 de enero del 2018 como pueden ver este canal ranking en eeuu es el 9340 en eeuu sabemos que ellos son de puerto rico pero ahora viven en eeuu nos muestran su vida en eeuu y como podemos ver en los últimos 30 días tiene más de 2 millones de reproducciones 2 millones 274 mil reproducciones un 9.7 por ciento menos que el mes pasado algo que también estoy viendo en estos meses es que la cantidad de visitas ha bajado considerablemente en muchos canales de youtube que llevo analizando como sabemos en este mes estoy analizando canales a diario y me topo muchas veces con números rojos la verdad no sé que tenga que ver es no sé si es el mes no sé si es la temporada regularmente en noviembre y en diciembre las visitas suben generalmente cuando son vacaciones también ahorita como es temporada pues baja por así decirlo también las visitas se ven afectadas supongo la verdad no sé vamos a sacar la calculadora y vamos a anotar 2 millones 274 mil visitas las vamos a dividir entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el cpm dividimos esta cantidad entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio 1137 veces se ha pagado el cpm en este canal cuál es el cpm de este canal la verdad no lo sé solamente el administrador del canal lo sabe pero se puede deducir yo calcularía que el cpm de este canal es algo alto debido a que hay mucha gente en eeuu que consume este canal yo me atrevería a decir que está en un promedio de 3.5 a 4.5 dólares lo voy a dejar en 3.5 entonces lo voy a multiplicar por 3.5 nos quería la cantidad de 3979 dólares en los últimos 30 días ojo aquí estoy haciendo bastante prudente con el cpm de este canal posiblemente el cpm está alto arriba de 5 o 6 dólares pero la cantidad se elevaría muchísimo de dinero también no tomamos en cuenta todas las colaboraciones con marcas que ellos hacen tanto aquí en youtube como en instagram como en facebook todo esto no lo tomamos en cuenta piensas que es una cantidad bastante baja 3979 dólares posiblemente si lo es tengamos en cuenta de que viven en eeuu viven en miami también tengamos en cuenta de que tienen tres hijos a lo mejor 3979 dólares es muy poco pero ya les dije no tomamos en cuenta todas las cosas que vienen con el paquete de ser influencer si eres de eeuu o si eres de puerto rico pues ya sabes cuánto es lo que está ganando posiblemente la familia la torre 3979 dólares casi 4000 dólares por más de 2 millones de visitas eres de otro país ya te puedes dar también una idea de cuánto es convertido a tu moneda local si eres tan amable por favor déjamelo en los comentarios como saben yo soy de méxico así que lo voy a trasladar a pesos mexicanos 3979 dólares nos da la cantidad de 79 mil 214 pesos mexicanos en los últimos 30 días déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas tú acerca de esta cantidad piensas que es mucha piensas que es poca 3979 dólares yo en lo personal siento que no es suficiente para vivir en eeuu con tres hijos pero ya les dije no tomamos en cuenta muchas cosas muchas colaboraciones con marcas etcétera entonces sería todo por este vídeo espero que te haya gustado si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego no 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 Gracias por ver el video.